Porque precisamente yo creo que además la crítica no es negativa, al revés, aporta y construye. O sea que había que buscar también esa fórmula que yo echaba mucho de menos aquí en España. Yo empecé a militar en un partido político aquí con 18 años y posteriormente me fui a vivir a Uruguay. Hice un año de derecho allí, participé activamente en política y a mí lo primero que me sorprendía era que cualquiera podía presentarse a un puesto público o dentro de su partido, tener una línea de liderazgo que podía ser apoyada o no por las bases, pero podía libremente hacerlo. Cosa que aquí si alguien quiere ser concejal de su pueblo, de su ciudad o diputado por su región, pues no puede hacerlo directamente, tiene que esperar que la estructura del partido le pueda designar. Y yo creo que eso es triste verlo desde la barrera, desde el otro lado, porque claro evita que haya una línea crítica que confronte al líder del partido en este caso. Y bueno, yo espero que lo que estamos viendo de Isabel Díaz Ayuso, de Cayetana, estando no a favor ni en contra de ellos, sino que aporte calidad en el debate. Y cuando estábamos viendo ahora esas imágenes del presidente de Andalucía con ese aplauso por tener el 98% de los votos, pues quizás sería mejor que hubiera tenido el 70% porque hubiera habido otro candidato y además hubiera podido haber también un debate para mejorar el partido en Andalucía, sin decir que estuviera mal, mucho menos, pero estamos acostumbrados a que en los congresos de todos los partidos es muy raro que pueda haber más de un candidato y yo creo que eso al final no aporta. Un partido político es de las bases, es de sus afiliados y si hay una línea rígida pues no podemos tener la libertad ni siquiera de opinar como base y como afiliado en cualquiera de nuestras ciudades. Gracias.